Baby, vamos a tomar un tequila, tequila, limón y sal. Todas las solteras quieren perrear tequila, limón y sal. Todas las amigas se empiezan a soltar con tequila, limón y sal. Sácala a bailar, se deja llevar con tequila, limón y sal. Un shot, dos shot, tres shot y a perrear. Un shot, dos shot, tres shot y a perrear. Un shot, dos shot, tres shot y a perrear. Un shot, 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 tequila. Un shot, 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 shot y a perrear. Un shot, 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 tequila. Un shot, shot, dos shot, tres shot y a perrear. Tequila, limón y sal. Todas las solteras quieren perrear tequila, limón y sal. Todas las amigas se empiezan a soltar con tequila, limón y sal. Sácala a bailar, se deja llevar con tequila, limón y sal. Un shot, dos shot, tres shot y a perrear. Un shot, dos shot, tres shot y a perrear. Un shot, dos shot, tres shot y a perrear. Chot, 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 tequila. Chot, 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 chot y a perrear. Shot, Shot Tequila Shot Shot Un Shot, Dos Shot, Tres Shot y A Perriar Shot 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 y A Perriar Shot Shot y A Perriar Tequila Shot Shot Tequila Shot 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 Chot, 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 diaperreal Chot, 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 quima Chot, chot, un chot, dos chot, tres chot, diaperreal